Quisiera ser un micrófito Deber de tu sangre en tu carne, descansa, descansa Yo te llevo y me voy a inventar Quiero vivir en una arteria junto a tu corazón Tu cuerpo para mí sería como una animación Correr por tus venas en tu sangre siempre está Y ahí nadie me podrá sacar Y ahí nadie me podrá sacar Y ahí nadie me podrá sacar Deber de tu sangre en tu carne, descansa, descansa De ti me voy a inventar De ti me voy a inventar Gracias por ver el video.